Bueno, arranco el callo. Bueno, volvimos con más de la segunda mañana porque ya tenemos a nuestra invitada, invitada de la casa siempre, con gusto recibirla, a Noelia Castañani, presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, que nos va a contar sobre unas charlas que van a ser el día de hoy, charlas de actualidad. ¿Cómo va? Bien, vos. Bueno, gracias por la invitación y darnos el espacio para comentar un poco las charlas que vamos a tener hoy en la Sociedad Rural, que vienen dos referentes de lo que es la ganadería y son muy importantes las charlas porque hablan todos sobre el tema de la actualidad, de lo que es el medio ambiente y la ganadería. Va a estar como primer disentante a las 19 horas, Adrián Bifaretti, que es un gran referente del IPCBA, que es el Instituto de la Carne, que va a estar hablando de los nuevos desafíos del campo y el marketing de carnes en redes sociales. Y después va a estar hablando Ernesto Messina, de ganadería y ambiente, el paradigma del siglo XXI, amenaza u oportunidad. Así que, bueno, están todos invitados, es entrada libre y gratuita. El que se quiera anotar, se puede anotar que va a estar el link en el Instagram de la Rural y no es, digamos, obligación anotarse. Así que el que se olvida de anotarse, no hay ningún problema. Bueno, es hoy a partir de las 7 de la tarde. Sí. Se recomienda ser puntual. Por favor, así podemos arrancar y después todos tranquilos se van a ver el partido de Argentina. Uy, cosas que pasan. Bueno, ¿por qué decidieron hacer estas temáticas de estas charlas? La verdad que nos parece muy interesante todo el tema que es ganadería y producción, ya que hay detrás un mito de todo el efecto invernadero que por ahí se culpa a la ganadería. Entonces, es muy importante hablar, sacar ese paradigma que realmente el productor argentino es uno de los mejores productores que produce a conciencia, que mejor produce en el sentido que no hace tanto contaminación. Entonces, es uno de los desafíos que se están planteando para poder expresarlo y producir mejor con los recursos que tenemos sin limitarlos o agotarlos. Claro. Y en cuanto al marketing de carnes, me llamó la atención. Sí, es muy llamativo el título. Bueno, Adrián Mifaretti, que es el que lo va a dar, está en el Instituto de Carne y un poco lo que él plantea es que, bueno, hay por ahí un poco de mala prensa con el tema de la producción de la carne, que se la ve mal en el sentido de la contaminación. Entonces, como que hay que darle una mejor marketing, digamos, prensa a la producción para que se entienda que lo que se hace es todo, digamos, en buenas condiciones ambientales. Claro. Siempre, obviamente, hay medios dedicados al campo, tanto como diarios, programas de radio, pero como que ahora siento que se le da un poco más de importancia por ahí a más las estrategias de marketing, de liberalización. Sí, yo creo que hay que ir por ese camino. Bueno, el campo ya hace un montón de tiempo que se está trabajando con las buenas prácticas agrícolas, que es producir cuidando los recursos naturales que uno tiene y sin contaminar, tratando de hacerlo lo más ecológico posible por una cuestión que es un medio sustentable y que lo tenemos que tener, digamos, lo más bien posible para el resto de las generaciones. Entonces, es algo que se está ya insertando en la sociedad y en las distintas producciones, ya sea de ganadería como de agricultura. Bueno, bien. Bueno, estas son tus primeras convienzas como presidenta de la sociedad rural. ¿Cómo la venís llevando? Bien. Sí, sí, ya van creo que tres, cuatro meses. Por suerte ya pasó la expo, que era lo más fuerte, complicado, era el desafío mayor que teníamos. Bueno, como siempre, repito en todos lados, la verdad que tengo un grupo, un equipo que se armó muy lindo, que tiramos todos para el mismo lado. Entonces, bueno, es como más llevadero. Y siempre que surgen estas charlas o cosas para que la gente se interese y venga a ver, es como que estamos todos pendientes y organizando. Por ahí yo soy un poco más la cara visible porque a nadie le gusta venir a hablar a la tele. Alguien siempre tiene que dar la cara. Sí, sí. Pero sí, bien, bien, por suerte. Contenta. Bueno, ¿para cerrar el año van a tener algún evento o alguna otra charla además de esta? Va a haber otra charla que todavía no tenemos definido el día que estamos viendo para, bueno, como se acerca fin de año, queremos que sea un día que pueda venir mucha gente porque es más abierto al público, no es tanto del sector. Así que, bueno, cuando ni bien tengamos la fecha, les avisamos. Vamos a tener la premisa. Bueno, entonces, el día de hoy, a partir de las 7 en la Sociedad Rural, arrancan las charlas. Vamos a poner el flyer sin costo, hay inscripción si se quieren anotar, y refrigero incluido. Ya ahí, para mí, sumas punto. Sí, sí, sí. Va a haber refrigerio dulce y salado por el horario. Así que están todos invitados. Bueno, no, eh. Muchísimas gracias por pasar, por comentar un poco, y bueno, el que quiera saber más, invitadísimo a la charla. Muchísimas gracias a vos por darme el espacio y poder compartir esta noticia. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ya hablemos con más de la segunda mañana.